Cerrando el mes de febrero, la excelente novedad desde Telepañal La Boutique del Bebé es la inauguración del nuevo y amplio local en Mendoza 744, ofreciendo interesantes promociones con tarjetas de crédito. Por ejemplo, para usuarios de shopping, 10% todos los viernes, con nativa 20% y 12 cuotas sin interés, en tanto las otras tarjetas mantienen vigentes 6 cuotas sin ningún tipo de recargos. Hay descuentos de contado efectivo y créditos personales con credit compras. Las embarazadas y recién nacidos siempre se benefician porque casi todas las ventajas y promociones son para ellos. Ajuares para mamás y bebés, además de cochecitos, cunas, practicunas y butacas para autos, puede encontrarlos allí, en el nuevo y flamante local de Mendoza 744, que abre sus puertas este sábado 25 de febrero. Mendoza 744,